¿Estáis listos? ¡Sí, la vida! ¡Los oigo! ¡Sí, la vida! ¡Bum! ¿Quién vive en la piña debajo del mar? ¡Pobes, poza! ¡Axorba de todo y puede explotar! ¡Pobes, poza! ¿Si lo que queréis es un mundo al revés? ¡Pobes, poza! ¡Y pierda tu día tengo ganas de un pez! ¡Pobes, poza! ¡Listo es! ¡Pobes, poza! ¡Pobes, poza! ¡Pobes, poza! ¡Pobes, poza! ¡Pobes, poza! ¡Listo es! ¡Listo es!